Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para este canal, yo soy Delorgi y hoy les voy a traer como mejorar el espacio de su mochila Bueno, primero vamos a Comando Vamos Mejoras Y entonces, le damos herramienta y para mejorar la mochila tiene que ser nivel 30 De salvar el mundo Y entonces, yo soy nivel 21 Pero tiene que ser, solo se puede mejorar cada nivel que te salga ahí Y bueno, hasta aquí es el video de hoy Este, era este tutorial y hasta la próxima, adiós